¿Qué? ¡Qué bueno que pasa! ¡Hombre! Mira lo que nos han dejado por aquí, un gameplay del Flashback 2. Vamos a ser los invitados, ¿no? Recordamos que el juego llegará en noviembre para todas las plataformas y abajo en la descripción os voy a dejar las ediciones que trae la coleccionista y la limitada, ¿ok? I have no choice but to fight them. Gracias por ver el video.